STC Noticias, información sin límites. Un buen día para todos los televidentes de Canal 16. Déjame decirte que un poco triste, ¿verdad?, por lo que sucedió con nuestro deportivo Catocha, pero como te digo, no podemos estarnos quejando, o sea, que nos tropezamos y nos tenemos que levantar. Ya esa página ya la cerré y yo pienso que con este nuevo proyecto que tiene nuestra gente de Catocha, ¿verdad?, pues me siento muy contento y déjame decirte que hay muchas especulaciones porque se está de saber que son dos equipos que creo que van a participar en tercera, ¿verdad?, entonces como todo esto incluye movimiento, ¿verdad?, y yo pienso que para mí los dos proyectos están bien porque somos catarinecos y tenemos que apoyar, pero en este caso sí yo pienso que lo que es mi persona, la otra zapatera, solo voy a apoyar un proyecto, ¿verdad?, no es porque no esté de acuerdo con el otro, porque mi trabajo no me lo permite y porque yo ya le había dado mi palabra a los directivos de este nuevo proyecto porque ellos gustosamente platicaron con mi persona y yo con gusto les dije que hoy voy a colaborar con Juventud Zapatera, que así se va a llamar nuestro nuevo equipo en tercera división y espero que todos los catarinecos también apoyemos este nuevo proyecto, no solo este, sino el otro proyecto de nuestros hermanos de Estados Unidos también. Yo como les digo, yo no estoy en contra de los dos proyectos, o sea, yo los apoyo los dos, ¿verdad? Lo único que en esta ocasión solo estaremos apoyando a este proyecto, nada más de que lo tiene nuestro amigo Chipica, ¿verdad?, como cariñosamente lo conocemos. David, algo importante también que hay que recalcar, como lo mencionabas, estar dirigiendo una porra pues es algo muy difícil, otra cosa pues se le genera demasiado gasto. Bueno, este, déjame decirte que sí, pues gastos, gracias a Dios y a los buenos catarinecos que siempre colaboran con la ultra zapatera, ¿verdad?, este sí genera tiempo y gasto, ¿verdad?, porque como lo saben, o sea, yo estoy empleado y eso me quita tiempo como para hacer esta otra actividad, ¿verdad?, entonces yo pienso que sí, que sí genera gastos y que hay gente, como te digo, que gustosamente nos colabora, ¿verdad?, pero en esta ocasión no podemos estar apoyando dos proyectos porque no, o sea, mi trabajo no me lo permite, ¿verdad? David, y esta es una gran oportunidad, viendo bien deportivamente, un gran beneficio para todos los jóvenes que aspiran a ser futbolistas. Sí, por esa parte me alegra, ¿verdad?, porque yo también fui futbolista y eso me llena el corazón de alegría ver que hay dos proyectos de jóvenes catarinecos, ¿verdad?, que puedan salir adelante, tal vez no solo aquí en nuestro pueblo, no que puedan salir a otros lados a ponernos en alto, ¿verdad?, como buenos jugadores que salen de aquí de Catocha, ¿verdad? ¿Algo más que quieras agregar, David? No, solamente que no estemos peleando entre nosotros porque somos hermanos catarinecos, acuérdense, y tenemos que apoyarnos como hermanos y no estarnos criticando unos con otros, ¿verdad?, en vez de estar criticando mejor demos opciones buenas para nuestro pueblo y que este proyecto es nuestro y que viva la vuelta zapatera. STC Noticias, información sin límites.